Hola, me llamo Lucía, vengo de España, más concretamente de Vigo. Como nuestro alcalde siempre dice, vivimos en una ciudad de fermosa. Y tiene toda la razón, ya que tenemos mar, montañas y hasta unas preciosas islas justo enfrente de nuestras playas. Tengo también una hermana mayor y dos gatitas. Una que es de mi madre, que se llama Gala, y la mía, que se llama Mojito. Y nada, ahora estoy aquí en Gratz, que me encanta la ciudad y su gente. Y por supuesto también el logo, Magdeinlivenpunta.